¿Quién hizo la espontánea el día de hoy en Gran Hermano Chiquille? Luego de la ida de Viviana, los jugadores fueron rápidamente a hacer la denominación espontánea. En los primeros minutos de la transmisión de Pluto, pudimos enterarnos de quién la hizo. Entérate de quién fue. Mira. No, y la Alessia me encantó como... Y yo como... Pero me da pena a ella porque le duele como que ella no... Menos así. Pero bueno, es que esto es un juego y a todos se nos ha olvidado eso. ¿Cachai? Es un puto juego. Entramos a jugar, nos vinimos a una casa en la playa, entonces... Estamos cagados, ¿cachai? No hay otra opción. Pero hay que jugar bien y limpio, si eso es. Bueno. Y ahora la Alessia no sé qué, no puede decir nada, así que ni le pregunte. ¿Alguien quiere agua? ¿Un café? Yo quiero un cafecito. Ahora voy a decir. Nos vemos en plan. Alessia. A nadie. Así como lo escuchaste, Alessia hizo la nominación espontánea. ¿A quién crees que se la hizo? Dejame en los comentarios. Y si te gustó el video, no dudes en suscribirte y darle a me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.